Acornizando esto, regreso por favor Si Es ready Aquí estoy, hablando solo Como loco en esta habitación Tratando la vida en tu sonrisa Pagando el cabo en mi error Discúlpame, con todo lo siento Que se te dañan, no fue mi tensión Y yo no sé si no aguantaría Un día más sin tu calor My love Siento que no muero sin tus besos Siento amor y yo no me enfermo Necesito hoy, hago mis amastor Regresa por favor Yeah He empezado contigo de nuevo Recorre tu cuerpo a verte Amamos los dos, como los locos Que me ves, hablando solo Si, loco en esta habitación Tratando de olvidar tu sonrisa Pagando caro por mi hierro Discúlpame, con todo lo siento No sé si no aguantaría No sé si no aguantaría Un día más sin tu calor Siento que me muero sin tus besos Siento amor y yo no me enfermo Te necesito hoy, hago mis amastor Regresa por favor Yeah He empezado contigo de nuevo Deje correr tu cuerpo a verte Amamos los dos, como los locos Tú y yo, oh sí Tú y yo Nuestro sentimiento No sé si no aguantaría Gracias a todos Chau No sé si no aguantaría